Huracán aporta en el sistema de producción, consumo y comercio del Triángulo Minero desde la investigación Extensión Comunitaria Intercultural con enfoque de género. Como parte de este sistema, Huracán participó en los procesos de entrega del bono tecnológico que entregó el gobierno a los productores de CIUNA. Desde nuestro recinto y en función de fortalecer el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, participamos en el sistema de producción, consumo y comercio como una plataforma para articular la función de nuestra universidad en investigación, extensión, docencia donde la comunidad universitaria también se involucra dentro de los procesos, en los programas, los proyectos que ejecuta el sistema de producción en los ámbitos sectoriales, en ganadería, agricultura y también el manejo sostenible de los recursos naturales. La Huracán también está apostando a promover entre los productores de la región los procesos de innovación creativa. Estamos colaborando también en que los procesos productivos también puedan encadenarse y puedan desarrollarse emprendimientos creativos con la perspectiva intercultural de género donde las diferentes comunidades y pueblos de la costa caribe también puedan contribuir a la producción, a mejorar su seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. La articulación de la comunidad universitaria con los diversos sectores se viene profundizando en Huracán, como parte de un mandato institucional que se viene aplicando en los territorios. En Huracán, José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.